Partido en la cancha 1 de teléfonos del metro de cuarta. 0-15 sacando Pablo Sardi contra Riel igual al nuevo. Lindo punto. Bien cortada, 15 iguales. 15-30. Puntos cortos por ahora. El game anterior también que se fue muy rápido. 30 iguales. 20 iguales. 20 iguales. 20 iguales. Uy, cayó muy cerca del fleje 30, 40 chance de quiebre para Barrio Nuevo Iguales Lindo, punto Sube bien a la red Ariel Y tiene un nuevo breakpoint Ahí está el quiebre nomás Se va a sentar arriba a Barrio Nuevo Informo de la cancha 2 de teléfono 1 de teléfono Para el circuito de tenis Felipe Lugones Como grupo Lugones